Música Nuestro proyecto lo que hace es, iba a decir inventar, no exactamente, es cubrir una especie de calculadora que es capaz de predecir el riesgo de depresión en el futuro para un determinado paciente. O sea, lo podría explicar, pues igual que se predice si va a llover dentro de tres días y tenemos una probabilidad de que eso ocurra y cualquier ciudadano puede acceder a ello en la web de la EMED, pues igual nosotros disponemos de una especie de calculadora que calcula esa probabilidad para un año de que una persona en concreto padezca depresión o no. Entonces, esa información es muy útil en medicina porque ayuda a los, concretamente a los médicos de familia, a tomar decisiones clínicas. Y a los pacientes les ayudará a tomar decisiones de cambio de actitudes y de cambio de conducta de cara a prevenir la depresión. Hasta ahora no se había hecho en ninguna enfermedad mental y concretamente en depresión. Y, bueno, pues nuestro grupo de investigación ha conseguido poder construir esa probabilidad de riesgo, además de una forma muy válida y muy fiable. Simplemente consiste en contestar unas preguntas, son aproximadamente 20 preguntas, y se tarda unos tres minutos aproximadamente. Entonces hay un programa de ordenador que hace un cálculo matemático y acaba diciendo una probabilidad de riesgo. Por ejemplo, la probabilidad de que usted tenga depresión dentro de un año es del 15% o del 80% o del 70%. Es así de sencillo. Los beneficios para el sistema sanitario, pues que a partir de esta herramienta, para predecir el riesgo, vamos a poder desarrollar planes de prevención y evitar que aparezca la depresión. Se ha calculado que para el año 2030 va a ser la segunda enfermedad en lo que se llama carga de enfermedad, es decir, en años vividos con mala calidad de vida. Tiene mucha repercusión social y sanitaria, por lo tanto me parece a mí que es un problema muy prioritario y que en mi profesión como médico de familia tengo que abordar todos los días. Entonces yo tengo una serie de preguntas que he intentado responder desde mi práctica habitual. Investigar y sobre todo en atención primaria, en mi medio, es algo muy difícil porque tenemos mucha actividad asistencial, entonces nosotros sacamos tiempo de nuestro tiempo libre y que se reconozca un trabajo, pues me parece fantástico y nos anima a seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.